Arriba equipo, como decía nuestra ex animadora. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día. Obviamente somos un programa que intentamos mantenerlos completamente informados de todas las áreas que nos atañen como sociedad, como región, como país. Antes de comenzar a decirles quiénes son los invitados y qué temas vamos a tocar, les quiero recordar que estamos con Sofri S.A., que siempre nos apoya. Y Sofri, recuerden que es un buen polo de desarrollo regional y no solamente para esta región, sino también para la región de Arica y Parinacota. Sofri entrega el 15% de sus ventas anualmente para que cada una de las comunas que componen estas dos regiones, la de Arica y Parinacota y la de Tarapacá, puedan utilizarlo en lo que mejor le parezca a sus alcaldes y a sus consejos. Y bueno, después de decirles que estamos en Sofri, les recuerdo que pueden vernos con esta simple antenita, que me la dejan acá enrollada. Pero usted, cuando tenga un televisor, cuando se vaya a comprar un televisor, compre uno con la regla TVD. Esa regla que aparece ahí, que me parece que la tienen actualmente todos los televisores. Luego compra esta antena, que vale 2, 3, 4 mil pesos, no más que eso. La enchufa, escanea los canales y ya puede disfrutar de Iquique Televisión en sus dos señales. La señal 1, que es donde estamos todos nosotros, donde está la producción local que usted ve. Y la señal 2, en donde le bajamos programación internacional. Programación que no existe en ningún otro canal del cable y que es exclusiva de Iquique Televisión en convenios con otros canales del mundo. Así es que Iquique TV en HD es absolutamente gratis para usted. Ahora, si no, si usted prefiere tener cable, estamos en el 102 de BTR. Hoy vamos a tener a Felipe Rojas, nuevo presidente, hoy se me va al... Nuevo presidente regional de Evópolis, este partido que forma parte de la coalición de derecha. Vamos a tener a Camilo Hernández, un surfista profesional que está dando muchísimo que hablar en circuitos internacionales. Vamos a estar con gente de la Cruz Roja, con gente del Museo Esmeralda, el grupo Chapa La Pachala. Ellos van a venir a contarnos de qué se trata su música y a mostrarnos un poco de su arte. Leonor Quinteros, FINDATS, Ceremi de Salud, para que discutamos y nos cuente un poquito de qué se trata esto, de la ley de fármacos en que van a poder tal vez comenzar a venderse ciertos fármacos en supermercados. Algo que me parece que no le va a gustar para nada a las cadenas de farmacias. Y va a ver que de alguna manera ver cómo se expende esto en una góndola por ahí que uno llegue y pueda sacar un montón de remedios para algo. Tal vez puede ser peligroso, qué sé yo. Hay un montón de aristas que están en discusión, pero que sin embargo están siendo tomadas en cuenta. Igual porque de todas maneras el gobierno quiere que esta ley salga adelante. Y por supuesto que vamos a estar terminando con el profesor Cordero. Hágase el cafecito porque ya me parece que, aunque yo acá estoy con ventilador igual, pero hágase el cafecito porque me parece que la temperatura de este día martes, 8 de mayo, cuando son las 10 con 9, 10 con 4, tengo super adelantado, tengo las 10, 12. Cuando son las 10 con 4 de este martes, 8 de mayo del año 2018, ya comienza a ser un poquito de frío en nuestra región. Vámonos al corte, no se vaya, no se mueva, hágase el café, hágase el sándwich, los huevos, la dieta grecia, lo que usted quiera, pero quédese acá con nosotros en Iquicaldía. Vamos y regresamos de inmediato. Ya viene en camino Felipe Rojas a contarnos de qué se trata esto de ser presidente de Evópolis. ¡Suscríbete al canal!